El municipio de San Pedro del Paraná se encuentra trabajando en la regularización de tramos viales, tanto en zonas urbanas como rurales, con el objetivo de brindar mayor facilidad de traslado a los habitantes. Entre ellas se destaca el proceso de asfaltado en el sector que une San Solano con Carahuatay. Y en proceso de trabajo tenemos una gran cantidad de caminos enripiados, que también pedimos disculpas muchas veces, no podemos llegar todos. Es un tema bastante jodido, difícil, así como vos conocés a San Pedro, es bastante grande. Llegar al tope es tan difícil, pero hay una gran fuerza de voluntad, hay un equipo de trabajo que trabaja de mejorar día a día. Y gracias a Dios después de estas grandes lluvias que tuvimos a principios de año, entre marzo y abril, estamos mejorando casi en su totalidad nuestros caminos. Hay algunos que faltan todavía, pero que vamos a ir completando dentro del transcurso del año, para, diríamos, dar una dinamización diferente, una continuidad en el trayecto de nuestra gente. Y siempre el objetivo es que nuestros agricultores puedan vender su producto desde su chacra, entonces con ello estamos trabajando. Ampliamos muchos caminos, esos caminos, estos tapepo y que andaba, estamos terminando casi todo porque ancheamos todo, pero el trabajo es mucho más grande, más arduo. ¿Por qué? Porque al abrir caminos nuevos, naturalmente, hay mucho más que mantener, más que trabajar y estamos en esa tesitura. Ojalá Dios quiera, ¿verdad? A medida que pase el tiempo también, el mismo tiempo nos ayude para poder llegar al objetivo final. Pero hasta este momento estamos bastante bien ya, hemos regularizado casi todos los caminos que tenemos dentro del Distrito de San Pedro del Paraná. En cuanto a las zonas rurales, se encaran trabajos de enripiado en la compañía de Tarumá, Ñupajú y Arroyo Frazada.